Como les iba diciendo, en la estructura terciaria muchas veces se acomodan sitios específicos de la proteína donde efectivamente se combinan con sus sustratos, es decir, con otras sustancias con las que tienen que interactuar. Compañero, las proteínas no solamente son para formar músculo, porque nada más pensamos que es para eso. Las proteínas lo controlan todo dentro de una célula, y todo es todo. Metabolismo, en sus dos fases, catabolismo y anabolismo, transforman sustancias, eliminan desechos, hacen que haya ritmos específicos para los latidos cardíacos, el ritmo respiratorio, transporte de muchas sustancias. Y esa parte por donde las proteínas hacen todo eso y muchas funciones más, es innumerable, son grandes cantidades de funciones distintas a las que hacen las proteínas. Por donde hacen esas funciones se llama sitio activo, sitio activo. El sitio activo de una proteína es el lugar por donde la proteína hace sus funciones, y ya dije que son bastantes funciones. Si las desglosáramos cada una, no acabaríamos realmente. Esta es una proteína, esta de aquí, la azul. Este es su sitio activo, tiene esta forma. Y su sustrato tiene la forma exacta para entrar ahí y interactuar y empezar a transformar, empezar a mover, detener, impulsar, disminuir. Es decir, las proteínas hacen todo, controlan todo. Tranquilizar a alguien, excitar a alguien, producir, por ejemplo, lechita en las mamás, que van a amamantar a sus nenes. Controlar todos los fenómenos reproductivos, controlar todos los fenómenos de digestión, absorción, transporte de nutrientes y medicamentos. La respuesta inmunológica. Todos los órganos de los sentidos funcionan a través de proteínas. En fin, es impresionante. Entonces aquí en esta proteína que se llama de manera general enzima, llega, se pega su sustrato al sustrato, ¿verdad? Activa la proteína y bueno, empiezan ahí a suceder todos los fenómenos que acabo de decir ahorita hace ratito. Estructura cuaternaria finalmente se forma por la asociación de dos o más cadenas polipeptídicas. Acuérdense, dos aminoácidos entre sí son péptidos. Se unen entre sí a través de un enlace peptídico. Los dos ya unidos se llaman dipeptidos. Diez o más polipeptidos. Cientos peptonas. Y las peptonas, así estructuras grandototas, gigantes, forman a las proteínas finalmente. Entonces, vuelvo a leer. La estructura cuaternaria se forma por la asociación de dos o más cadenas polipeptídicas, polimuchas peptídicas de muchos péptidos que pueden ser iguales o distintas y que se llaman subunidades o peptonas. Cada una por separado no presentan actividad biológica, solo asociadas pueden ser activadas. Ahí vemos la ADN polimerasa. Hay dos subunidades, una central y otra periférica. Y solamente juntas pueden funcionar. Falta un solo elemento en una proteína, no funciona. Con un atomito, con un enlace, con algo que no esté bien, la proteína deja de funcionar. Y ahora vamos a analizar las funciones de las proteínas, compañeros. Las proteínas tienen una gran cantidad de funciones, muchas funciones. Dependiendo de su función, se clasifican en estructurales, reguladoras, transportadoras, contractiles, inmunitarias, protectoras, catalíticas. Estructurales. Bueno, aquí está la tabla o cuadro 1, funciones de las proteínas. Vamos a ver, ahí están los tipos de proteínas. Estructurales, protectoras, reguladoras, transportadoras, contractiles y catalíticas. Las estructurales forman parte de estructuras permanentes, como la piel, cartílago, hueso y estructuras celulares, como la membrana o el citoplasma. También los músculos, compañeros, sí. Aunque, este, también los músculos son, son, son contractiles, pero bueno, dan estructura. Pero principalmente piel, cartílago, hueso y estructuras celulares, como la membrana o el citoplasma. Ahí está. Hay un tipo especial de proteínas que son estructurales. Le dan vitalidad, le dan forma, le dan fortaleza, le dan anclaje, le dan esas características que toda estructura debe de tener. Protectoras. Por ejemplo, la colágena y la elestina de algunos tejidos. La queratina de las garras, uñas y pelo. El pelo nos protege de radiaciones solares, de cambios de temperaturas drásticos, de acumular demasiado calor, etc. Las uñas, pues, protegen nuestros dedos. En el caso de los animales, pues, las garras. Colágena y elastina, algunos tejidos como la piel, para que no se deteriore tan fácilmente con los elementos climáticos. Proteínas reguladoras forman parte de las hormonas que se producen en diversas glándulas. Y también de neurotransmisores. Por ejemplo, lo de insulina, proteína que regula el metabolismo de los carbohidratos. La mayor parte de todo lo que se regula en el cuerpo humano está regulado por proteínas. Y son cientos diferentes de proteínas que regulan cosas distintas. Hasta cada cuando vas a hacer de la pipí. Transportadoras son proteínas que transportan diversas sustancias. Por ejemplo, la hemoglobina que lleva el oxígeno a todo el cuerpo. Los que están estudiando anatomía ya vimos esto ampliamente. Espero que ya esté bien entendido, ¿verdad? A detalle. Contractiles participan en la contracción muscular como la miocina y la actina. Si un músculo funciona, debido a que tiene estas proteínas, una se contrae, otra se relaja. Y así en un ciclo de contracción, relajación, los músculos pueden moverse. Tanto para hacer cosas sencillas como para ejercitarse intensamente. Finalmente, proteínas catalíticas participan en las reacciones de los procesos vitales como el metabolismo. Si, aquí debe decir como el anabolismo. Ok, aquí esto lo vamos a quitar porque es un error conceptual. Ya que el metabolismo incluye al catabolismo. Participan en las reacciones de los procesos vitales como el metabolismo. El metabolismo se divide en dos fases. Anabolismo y catabolismo. En el anabolismo a partir de sustancias sencillas como aminoácidos se producen proteínas. En el catabolismo, las proteínas exógenas se transforman en aminoácidos endógenos. ¿Qué quiere decir esto? Las proteínas que comemos de origen animal y de origen vegetal que vienen de la vaca, el chivo, el borrego y en el caso de los chilangos del perro. Se transforman en aminoácidos dentro de nuestro cuerpo. Ese proceso se llama catabolismo. De sustancias grandes a pequeñas, catabolismo. De sustancias pequeñas, endógenas a grandes, endógenas. Anabolismo. Exógeno quiere decir proteína que viene de afuera. Endógeno, proteína o aminoácido que se forma dentro del cuerpo humano. Las proteínas de un individuo pueden llegar a ser muy diferentes a otro por lo que se presenta rechazo cuando hay transfusiones sanguíneas o trasplantes de órganos. ¿Por qué la sangre tipo A no puede ser transfundida a un individuo con sangre tipo B? Porque el individuo con sangre tipo A tiene ese tipo de proteína a la cual se le llamó proteína A cuando se descubrió. Y el individuo con sangre tipo B tiene otra proteína distinta que es la proteína B. Si yo le transfundo sangre A a un cuate que tiene sangre B, su sistema inmunológico del receptor que tiene sangre B va a decir, Acheron, esta proteína B no la conozco, no es del cuerpo y hace una reacción, un shock anafiláctico, emo anafiláctico terrible y muere. Porque el sistema inmunológico no lo reconoce y se vuelve loco, hagan de cuenta, es como una super mega chirre contra alergia gigantesca y prácticamente mortal. También ocurre con los órganos, por ejemplo, aquí en el caso de nuestro municipio donde tenemos muchos casos de insuficiencia renal, no se puede poner el riñón de cualquiera y se tienen que hacer un montón de pruebas para ver si hay histocompatibilidad. En términos de proteínas quiere decir ver si las proteínas del riñón que se va a donar son similares o las mismas al riñón a la persona o al riñón original que se va a quitar de la persona enferma, mi tío me va a donar un riñón, tienen que hacerle un estudio para ver si sus proteínas de su riñón son compatibles con mi sistema inmunológico, con mis riñones mismos que me van a quitar a mí, si no idénticas, lo más cercano a la compatibilidad. Son pruebas de histocompatibilidad, se comparan proteínas, por esos estudios también salen bastante caritos. Glóbulos rojos que transportan oxígeno. Bueno, porque tienen adentro una, ¿cómo se llama? Una proteína grandota, por eso se ve el hueco ahí, porque no tienen núcleo. Y además son así para que se puedan doblar porque pasan a través de los capilares sanguíneos, que son muy estrechos, solamente cabe un eritrocito en filita, así, o los eritrocitos van en filita porque no caben más, así como en montoncitos, y se tienen que doblar al pasar por el capilar sanguíneo para poder transportar sus nutrientes y su oxígeno y capturar el dióxido de carbono a todas las células del cuerpo. En medio tienen una proteína que se llama hemoglobina, oxiemoglobina o carboxiemoglobina, dependiendo de si lleva oxígeno o lleva dióxido de carbono. Es una de las funciones de esa hemoglobina, transportar oxígeno y transportar el dióxido de carbono. El oxígeno lo transporta del corazón hacia los órganos y el dióxido de carbono de los órganos hacia el corazón y después hacia los pulmones para ser eliminado por la respiración. Un 20% del dióxido de carbono que produce en nuestras células se elimina por la respiración. Por eso se ven así como huequitas esas células, no tienen núcleo porque tienen hemoglobina. Alimentos con proteínas de origen animal vegetal son soya, garbanzo, frijolabas, todos los leguminosas. Y de origen animal son todas las carnes, huevo, leche y pescado. Y los derivados de la carne, los derivados del huevo, los derivados de la leche. Aunque ya vienen más maltratadones, vienen degradadas esas proteínas y algunas ni funcionan. Otras causan cáncer como la caseína. Presente en la leche, por cierto, no también tanta leche porque tiene caseína y la... Hay un estudio en la Gran Bretaña que se hizo durante 25 años con más de 25 mil personas durante esos años. Evaluaron si la caseína de la leche era un factor de riesgo para cáncer de mamas, sobre todo en mujeres. Y sí, obviamente al pura y lala no te lo van a decir. Se les cae el negocio, ¿no? Son cosas que la gente no se entera, que nada más en congresos lo vemos los poquisísimos que asisten. En fin, lástima. Estructura proteínas primaria y secundaria y terciaria y cuaternaria, ¿verdad? Compañeros, esto fue el show de las proteínas. Los vidrios. Adiós.